aquí. Bueno, esta jornada de discusión, de debate, en la que vamos a escuchar a nuestros colegas, les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. Ahí está. Un segundo. Perdón, Claudio, si puede silenciar el micrófono, porque hay una descarga. Ahí está, muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Entonces, les decía que estamos organizando esta actividad de debate y discusión en el marco de las cuartas jornadas de Historia y Filosofía del Derecho, que es una actividad que venimos realizando, organizando con Ignacio Dufré, desde el año 2017, en la que hemos contado, la verdad que con la presencia de profesores, de colegas, de académicos y profesoras, especialistas en diversos ámbitos de la filosofía del derecho, de la filosofía social y política, de las ciencias sociales en general, siempre con el interés puesto en discutir temas de actualidad, con discutir temáticas y problemas, incluso nuevas publicaciones o nuevos trabajos de investigación. Bueno, esta cuarta jornada estaba planificada, obviamente, para ser de manera presencial y, bueno, lamentablemente, por razones que todos conocemos, hemos tenido que acudir a la virtualidad. En esta edición, además, se suma a la organización y a trabajar en estas jornadas la doctora María Rita Moreno, de lo que estamos muy agradecidos y muy contentos. Esta actividad la organizamos con Ignacio en el marco de un grupo, de una red que estamos formando desde este año más concretamente, que se llama Grupo de Estudios sobre Democracia, Derecho y Filosofía Discursiva. También colaboran diversos proyectos de investigación, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Agencia de Ciencia y Técnica, colegas, no puedo nombrar a todo el mundo, pero la verdad que es mucha gente, pero bueno, seguramente todos están aquí y para nosotros que es una alegría contar siempre con el apoyo, el intercambio y la comunicación. Así que, bueno, nuevamente gracias y fundamentalmente también agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a Ciencia y Técnica, Fernando Bermúdez, que como siempre nos habilita este espacio para el debate, para la discusión y para seguir trabajando en estas temáticas vinculadas a la filosofía del derecho, a la filosofía política, etcétera. Así que, bueno, muy agradecidos y, bueno, fundamentalmente les quiero agradecer a nuestros invitados a exponer hoy, a la Sociedad de Estudios Hegelianos, que, bueno, que colabora y que básicamente son los protagonistas de esto, nosotros no hacemos más que ser anfitriones. Así que, nuevamente, estamos muy agradecidos de la presencia y, bueno, de compartir un espacio de discusión sobre un tema que siempre es convocante, que siempre genera discusión y polémica, que siempre es difícil para los que no somos especialistas en la obra de Hegel, pero que sin duda es la base y la fuente de un montón de discusiones que van desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt hasta los feminismos contemporáneos, hasta un montón de debates filosóficos, políticos, incluso de actualidad, en los cuales siempre la voz de Hegel aparece ahí para interpelarnos. Así que, para nosotros, es una alegría poder traer Hegel al presente, nada más ni nada menos, sobre todo porque es una figura que también en muchos casos, como hablábamos antes de comenzar la reunión, está ligada sobre todo a ciertas lecturas quizás más conservadoras o más tradicionalistas. Y, bueno, poder traer a Hegel para discutir en nuestro presente y en nuestro contexto con nuestras problemáticas es siempre una alegría. Así que, bueno, no quiero hablar más para no robar más tiempo de lo que verdaderamente importa y quiero presentar a la doctora María Rita Moreno, que es docente también de la Facultad de Derecho, investigadora postdoctoral de CONICET, colega y amiga, quien va a hacer la moderación de la actividad y va a presentar a los expositores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Me voy a sumar a tus agradecimientos a las distintas instituciones a las que he agradecido. Para mí también es una alegría poder participar de estas cuartas jornadas y es muy grato ver a tantos profesores, profesoras, colegas, amigos y amigas que están presentes. Les agradezco a todos su presencia, estoy segura de que este va a ser un encuentro muy rico en el que podremos debatir a partir de las exposiciones tan interesantes que vamos a escuchar. Como adelantó Gonzalo, hoy contamos con la exposición de dos miembros de la Sociedad de Estudios Hegelianos. En primer lugar vamos a escuchar a Pablo Pulgar Moya, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg de Alemania y es licenciado en educación en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pablo Pulgar Moya se desempeña actualmente como el director de la Sociedad de Estudios Hegelianos y es miembro del grupo de trabajo Herencias y Perspectivas del Marxismo de Claxo y del Institut for Criticia Theory de Berlín. Ha tomado parte en diversos grupos de investigación en la Rosa Luxemburg Stiftfung sobre pensamiento político y económico. Sus áreas de especialización se concentran en filosofía clásica alemana, economía política y teoría crítica. Además se ha desempeñado como docente en la Universidad de Heidelberg, en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Central y Silva Enríquez y ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado diversas columnas sobre análisis internacional y ensalzos científicos en el área de filosofía política y es autor del libro monográfico La Exposición Crítica de la Formación Social, editado en 2020 y compilador de Cosmogonías, El Espíritu en Tiempos de Crisis del 2019, Net Verbum Verbum Redere del 2010 y El Eterno Retorno de Marx. Con todo este prontuario de antecedentes, Pablo Pulgar Monza nos propone hoy, en la primera de las exposiciones que tenemos el gusto de escuchar, una ponencia titulada Sociedad Civil en Hegel, elementos iniciales entre economía y derecho. Dicho esto, entonces, lo vamos a invitar a Pablo a que inicie con su exposición y cuando finalice, entonces, presentaré al otro participante de este panel. Ahí sí, ya. Bien. Bueno, muchas gracias por tan amables palabras a todos y todas ustedes. En realidad, estoy muy contento de esta instancia, de que aunque estaba pensada en un primer momento de manera presencial, bueno, lo hemos podido llevar a cabo a través de la virtualidad y eso también ha permitido que amigos y amigas de otras regiones y latitudes se sumen a esta instancia. Bueno, así que vamos a ver el vaso medio lleno en este caso, aunque me hubiera encantado estar en este momento, o sea, en Mendoza, visitar la Villa Mendoza, donde, bueno, hace muchos años nos conocimos con María Rita Moreno, a quien les doy las gracias por la presentación también. Y, bueno, doy las gracias a todos ustedes por la invitación, en primer lugar, tanto a mí como a Ángelo, a esta instancia, a Gonzalo Esquiboleto y a Ignacio Giuffre, quienes amablemente han difundido y organizado esta instancia. Y, bueno, espero no extender demasiado, creo que tengo 40 minutos, más o menos, ustedes me dicen. Si cualquier cosa me excedo mucho, ustedes van y me apagan el micrófono y con eso estamos. Bien, eso. Bien, a ver, el título también es un poco engañoso y puede ser enojoso también, y hasta cierto punto pretencioso hablar, que voy a hablar de ciertos puntos iniciales entre economía y derecho respecto a la sociedad civil en Hegel. Voy a tratar de que esta charla no sea enfocada o dirigida especialmente a especialistas en Hegel, sino más o menos a tratar elementos comunes, sobre todo de interés para el ejercicio del derecho, y que puedan despertar algunas preguntas y cuestionamientos, aparte de que seguramente se despertaran. Bueno, en este punto, el título de economía y derecho hace alusión, por supuesto, del primer pensamiento cuando uno lee la filosofía del derecho, hacia el sistema de las necesidades en Hegel, cuando nos vamos a los primeros parágrafos. Sin embargo, yo me quiero abocar en esta instancia sobre todo a lo que será el segundo gran momento, macro momento, que será el de la administración de justicia. Y creo que tiene especial interés, por ejemplo, para el ejercicio del derecho. En este sentido, el carácter económico viene dispuesto como algo efectuado, y no simplemente algo como descrito, que aparece sobre todo en el sistema de las necesidades, sino que aquí, para Hegel, será lo importante el derecho en cuanto concepto y en cuanto desarrollo, y que cumple un, yo le digo de esta forma, un papel, un rol de Gosne, entre la misma sociedad civil en la cual está inmersa y el Estado. Entonces, estamos en un punto nodal, creo, de la exposición hegeliana, de la propia sociedad civil, que recordemos para tenerlo en mente. Hegel, por supuesto, será aquel primer teórico que tomará el concepto como tal sociedad civil, en cuanto a expresión compuesta, la Bürgerliche Gesellschaft, como una expresión que viene a denotar algo más que el concepto de sociedad. Esto es un elemento crucial a la hora de emprender un análisis, por ejemplo, al respecto de cuáles son los elementos primordiales o primarios o iniciales, iniciáticos, sobre todo de la filosofía del derecho Hegel. Y aquí hay un punto que quiero remarcar, y es el carácter constitutivo de la administración de justicia que tendrá en la filosofía del derecho. En este punto, hay algunos elementos que, para emprender en este análisis, que quiero dejar en claro, tópicos primordiales para ordenar un poco la exposición. La primera es la tematización de la administración de justicia, en una expresión que yo lo llamo la salvaguardia del derecho, en cuanto a tal. Eso lo vamos a tematizar en un primer punto. El segundo, la caracterización de la cohesión narrativa de la administración de justicia al interior de la sociedad civil y el concepto de Estado. Y un tercer punto que quizás nos puede dejar más como para la polémica, que es el problema de la personalización al interior de los sistemas de ley. Que va a ser un punto crucial y nodal, por lo cual, por ejemplo, el Marx temprano se va a confrontar justamente a las intuiciones hegelianas que van a estar contenidas justamente en sus doctrinas del derecho. Cuando digo doctrinas, es decir que yo, claro, no hay que abocarse simplemente a la obra, los lineamientos de la filosofía del derecho, sino también a su producción escolar, dicho de esta forma. Bien, el primer punto que tiene que ver esta salvaguardia del derecho, quiero decir que para Hegel, cuando está hablando de administración de justicia, está hablando en la medida que el derecho como tal debe ser entendido como universal. Es decir, debe ser entendido como un factor que también no subsume, pero de cierta manera toma como de suyo a los individuos, a las particularizaciones. Y en ese punto es algo interesante, y yo lo voy a llevar en este respecto al carácter filológico que tiene el término administración de justicia, que de cierta manera se pierde en español, porque la administración de justicia en alemán es literalmente que significa cuidado, salvaguardia, etcétera, y rex es simplemente derecho. Por lo tanto, la expresión compuesta administración de justicia tiene una coincidencia ahora de aparatos, por ejemplo, que ahora, a día de hoy, siglo XXI, el término rex espliegue, da cuenta de lo que en el ecuasurico se hablaría de administración de justicia. En portugués, por ahí vi un par de brasileños presentes, en portugués el mismo término viene traducido como jurisdicción, no sé, lo voy a inventar, jurisdicción, creo. Pero jurisdicción, y eso es decir justamente el acto comunicativo del derecho. Eso ya tiene que ver con otras tradiciones jurídicas que yo no les puedo decir porque no es mi área de investigación, no vengo del mundo del derecho, sino al revés vengo del mundo de la filosofía que mete las narices en este punto. Pero esto ya nos dice algo, que el carácter que sea cuidadora del derecho está denotando un aspecto principal, que es que el derecho funciona de manera universal. Y por lo tanto, la característica administradora de la justicia es el cuidado del universal. Y aquí hay un punto nodal y que tiene que entender, por ejemplo, lo han entendido autores argentinos que son brillantes también analizando la filosofía del derecho, Esteban Misbaji, quien, por ejemplo, hace este vínculo con el derecho penal justamente derivado de la administración. Aquí hay un punto que es primordial y que quizás nos puede dar un poco de tinte de luces para comprender qué es lo que se va a entender, por ejemplo, con la administración de justicia, con un cuidado que viene aplicado. Siempre la palabra aplicación toma un carácter mediador en la medida que el derecho es tomado y puesto. En este punto, por ejemplo, es Hegel mismo quien va a hablar del cuidado del derecho como una... que viene asegurado a través de su aplicación. Y la justicia viene a instanciarse según los preceptos del derecho. Es decir, hay un camino mediador entre lo que sería el cuidado del derecho y la aplicación de leyes. Y aquí viene un punto que es nodal para entender esto. Pues lo vamos a encontrar no solamente como una composición, esta administración de justicia, una composición del derecho como un marco protector de la propiedad y una aseguración de la personalidad. Y aquí viene el carácter económico vinculante que ya venía dicho, por ejemplo, en el sistema de las necesidades en Hegel. Este es un punto nodal, pues, aquella economía que venía, o economía política, mejor dicho, que venía descrita en el sistema de las necesidades en Hegel, viene, sin embargo, bajo la forma de aplicación en cuanto a una ley que se instancia de manera efectiva. Y aquí se instancia de manera efectiva, es decir, toma realidad de manera efectiva, haciendo del derecho un elemento coinciliante para Hegel de lo que será el derecho natural abstracto y el derecho positivo hipotético. enfatizando en estos dos aspectos, el derecho natural abstracto y el derecho positivo hipotético, enfatizando en la necesidad de que la administración de justicia reponga siempre el derecho en su carácter de dignidad universal. No sé si se entiende un poco esta metáfora, pero en el derecho, o sea, para darlo en un ejemplo burdo, cuando se ejerce la pena o la condena, lo que se repone no es la justicia para el individuo, sino lo que se repone es la justicia para el propio derecho. El derecho vuelve a su universalidad, vuelve repuesto, justamente en el ejercicio punitivo. Aquí hay un elemento un elemento principal porque se trata entonces del ejercicio administrativo de justicia de una especie de autocuidado jurídico. Entonces, la rexpliegue, para determinarlo o expresarlo en términos Hegel, es el derecho expresándose a sí mismo y cuidándose a sí mismo. Es decir, el derecho repuesto en tanto universal repuesto como tal, donde los individuos, en cuanto a sujetos que vienen administrados, son instancias de ese derecho universal. Aquí hay un punto que es nodal y que tiene que ver que hay una mediación entre, por supuesto, el derecho y la existencia efectiva de este derecho a través de la ley. Por supuesto, ahí va a entender esta ley como una formulación que, por supuesto, va a intentar, va a tratar de consolidar una relación entre, o sea, una relación conciliadora en la medida que intenta reponer ese derecho, en cuanto hay una, es una formulación, pero no simplemente formal, o sea, Hegel no está entendiendo la formulación de la ley en su carácter meramente formal, externo, abstracto, sino en un acabamiento comprensivo conceptual de la dimensión, de su propia dimensión en la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar con autores como Selman, bueno, como Fibbeck, etcétera, que van a entender la propia pena, por ejemplo, como la aplicación de la ley en cuanto a una restitución del derecho agraviado. En este caso, sería una virage estel, una reposición dirá Hegel. Por lo tanto, enfatizará en esta repartición de justicia en razón de una voluntad universal. Por lo tanto, frente a los embates de los sujetos particulares, racionales, etcétera, por lo tanto, en cuyos hombros, en los hombros de la ley descansarían entre tanto la rectitud moral, la búsqueda de un sistema penal reformador, etcétera. En este punto, es importante tomar en cuenta que la administración de justicia va a entender entonces, se va a entender a sí misma, en tanto, insisto, en tanto, logra congeniar este derecho abstracto con el derecho positivo, hipotético. y, por lo tanto, viene a dar cuenta de un carácter fenoménico, es decir, un carácter en cuanto se confronta al individuo en su propia producción de conceptos, en su propia producción del yo. hay elementos que son primordiales para entender estos toques. Pero, aquí hay un punto que es primordial. si en el sistema de las necesidades, por ejemplo, Kegel, es decir, el primer capítulo de la sociedad civil, cuando nos está describiendo la sociedad civil, Kegel, había un énfasis en la propia producción de las relaciones económicas en el sistema de las necesidades, en Menester también enfatizar, por ejemplo, que se va dotando de un énfasis a las propias determinaciones jurídicas y políticas de esta misma en el propio ejercicio de la administración de justicia. En este tanto, en este respecto, intenta Kegel superar el derecho como una mera expresión abstracta de la libertad humana. Humana, sentido aquí, simplemente como del hombre, etc. Bueno, ahí con esa traducción puede haber cualquier hay de las divergencias. Pero, ¿cuál es el carácter fundamental que yo quiero decir en este punto? Solamente es posible mantener ese carácter de tránsito entre la universalidad y el particular en cuanto nosotros entendemos la libertad también como un ejercicio de libertad personalizada. Aquí hay un punto que es interesante para tomar en cuenta, pues, tengo la impresión que esto siempre es pasado por alto en los estudios, por ejemplo, sobre Hegel que asume el carácter de rol, por ejemplo, como persona natural, en cuanto que detenta o representa una mercancía. Por ejemplo, de aquí a aquí ya podemos filumbrar algunos tópicos donde, por ejemplo, esto se traducirá en el conflicto posterior, en la crítica, la filosofía del derecho, en el propio Marx. Encontrará en este punto un elemento que no es tan convincente en Hegel que va a ser que solamente se participa de la sociedad civil dentro, en la medida que el sujeto es entendido como una personalidad, es decir, como una persona dentro del mismo juego normativo de la sociedad civil. Por lo tanto, como una persona jurídica, como un sujeto de derechos es justamente el carácter personal que va a detentar el Hegel. Esto lo va a discutir, por ejemplo, lo va a discutir tanto los primeros escritos como va a empezar a modo irónico, por ejemplo, en escritos posteriores como los lineamientos, bueno, los Grundrisse o el Capital mismo. Entonces, aquí hay un punto que esto nos va a dar paso posteriormente al tercer punto de este análisis. Aquí voy para ir resumiendo. Este primer punto en resumida cuenta la universalidad del derecho es lo que prima en la composición de la de la administración de la justicia. La administración de justicia es siempre la reposición del universal y el universal acá es el derecho. Es interesante cómo para Hegel el derecho en cuanto en su carácter universal viene seguido de un análisis en el propio sistema de las necesidades en cuanto ya estamos viendo tintes de análisis sobre la economía política. Entonces, ese tránsito hace un tránsito normativo que, por ejemplo, como bien nos dirá también otro doctor como Julio de San, un filósofo brillante que también argentino que ha hecho que ha escrito al respecto, que será, bueno, en el texto Natúa un Statsrecht donde ya en 1818 donde encontrará, por ejemplo, Hegel unos primeros atipos para diferenciar la sociedad civil y el Estado. Es algo interesante acá porque bueno, siempre hacemos este análisis de la diferencialidad entre sociedad civil y Estado. Por supuesto, es algo que se va a ir viendo y se va a ir, por ejemplo, tomando en cuenta como un parangón de la sociedad civil y la polis griega, en realidad, el carácter político. El de Quibes. Es interesante ese punto y esa diferenciación sistemática, pero será esa diferenciación sistemática la que encuentre su punto iniciático justamente en la administración de justicia. Y la administración de justicia viene de la mano, por supuesto, no solamente con este primer capítulo de la sociedad civil en Hegel que será el sistema de las necesidades, sino que viene de la mano con los capítulos subsiguientes, que será, por ejemplo, el concepto de policía, el polizai en alemán, y el concepto de corporación, la corporación, simplemente. Que, por supuesto, ambos términos tienen que entenderse contextualmente, porque polizai, el término policía en alemán en el siglo XIX no significaba lo mismo que significa hoy. Por ejemplo, hoy significa simplemente cuerpos policiales, es decir, la policía, como se utilizaba en español, pero polizai en el siglo XIX tenía un sentido de lo que en inglés se dice policy, es decir, en realidad es una política pública, y en ese caso va de la mano dos términos que en español vienen casi de la mano, pero en alemán no era tan intuitivo que es la rexflege, la administración de justicia, y la polizai, que no tienen ninguna coherencia etimológica, y que será la administración pública. Entonces, que viene generalmente traducido así en autores, en traductores en español. Bien, entonces, ese tránsito de administración de justicia hacia la administración pública será lo que nos detentará, por ejemplo, el paso también desde la sociedad civil hacia el Estado. Por supuesto, este elemento dentro, todavía está dentro de la sociedad civil, la administración pública, que tenemos que tomarle en cuenta también la corporación, que no es la corporación simplemente una empresa, o sea, sí, pero no solamente eso, también un sindicato es una corporación para Hegel, es parte primordial del mismo modo de organización de la propia sociedad civil. La propia sociedad civil que, expositivamente, y aquí quiero hacer este énfasis, expositivamente, es anterior al Estado. Es anterior solamente de manera expositiva, no estamos hablando de términos cronológicos, sino que estamos hablando de modos expositivos de presentar justamente el sujeto y en este caso el Estado como consecuencia no temporal justamente de la propia sociedad civil. Entonces, en este punto aparece un elemento que, por ejemplo, quizá Ángelo lo va a mencionar de manera más profusa, que es el término de la constitución de la modernidad viene dispuesto en Hegel, es decir, la modernidad civil o, si quieren, civil, civilizatoria, etcétera, viene dispuesta dentro de su propio carácter derivado de su normatividad. Es decir, la modernidad necesita el carácter de universalidad de su derecho. Y, más, necesita que en su propia definición, en su propio carácter puesto, las esferas que, por supuesto, contenían a la sociedad civil y al Estado que antes aparecían indiferenciadas y ahora en la filosofía del derecho van a aparecer diferenciadas, logren dar cuenta de este tránsito necesario sobre la por ejemplo del Estado, del aparataje del Estado. Básicamente, este tránsito que vamos a ver desde la sociedad civil al Estado, bueno, vuelvo a repetir este 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 hoyo que tiene que ver que el Estado finalmente se eleva como el verdadero universal. en este punto, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de la administración de justicia que va a venir justamente a denotar una ilustración primero, la necesidad de una ilustración en la medida que los sujetos que son personas jurídicas tienen que tener conocimiento de justamente las leyes, no se podría aducir por ejemplo en la aplicación de una pena el no conocimiento de la ley por lo tanto se supone su carácter fenoménico en cuanto a la ley es pública su publicidad su öffentlich para Hegel será necesaria en la medida que el sujeto jurídico o dicho de otra forma la persona jurídica logre ser reflejada en ese universal en este caso el derecho en cuanto a bien en este punto la la unicidad por ejemplo entre elementos como será la administración de justicia y la administración pública se verá se verá reflejado por ejemplo y será sólo factible a través de la existencia efectiva a través del tasa de la ley es decir que se va a alzar se va a alzar como un estadio de lo universal el derecho entonces va a encontrar el derecho que aparece primero de manera abstracta va a encontrar su manera concreta a través de la ley como mediación con lo particular es decir vale decir con las necesidades individualizadas esas necesidades que se nos dio cuenta en el sistema de las necesidades en el capítulo anterior por lo tanto tenemos este arco argumental de Hegel que viene que viene denotado como un tránsito justamente de las necesidades particulares de los sujetos particulares valga la redundancia hacia la justificación de la el carácter de necesidad de la universalidad del Estado pasando por ejemplo por carácter de la necesidad de la universidad de la ley bien en este en este punto que hemos hemos visto que no es no es temporal sino que es sistémico y aquí hay un hay un elemento que es principal para entender la filosofía del derecho hegeliana que tiene que ver que en este intento de resguardo del derecho viene o sea en este resguardo del derecho viene al mismo tiempo una justificación de las relaciones económico-políticas antes contenidas en el sistema de las necesidades entonces hay un un elemento que será objeto de crítica por supuesto en la posterioridad y aquí también se puede un poco dilumbrar un elemento de análisis escéptico al respecto que en este carácter sistémico viene interconectada de manera de manera necesaria en esta necesidad hegeliana viene interconectado tanto la particularidad la necesidad específica con la justificación del Estado que será por ejemplo un elemento fundamental que seguramente conocerán que es la la crítica taxativa que le hace le hace Marx a Hegel que tendrá que por ejemplo en su propio modo de articulación finalmente terminará justificándose todo universales pero sacrificando justamente los particulares en este en este elemento el reconocimiento de la propiedad privada adquirirá por ejemplo para Hegel ergo una exigencia existencia disculpen inmediata es decir la inmediatez de la existencia de la propiedad privada en su reconocimiento es la condición sine qua non para justamente el correcto funcionamiento de de este sistema de necesidades soslayado a través de esta administración de justicia básicamente esta administración de justicia viene a dar cuenta a través de la de la justificación personal de la de la propiedad privada las necesidades específicas de los indignitos por lo tanto va a tomar cuenta este derecho como un carácter de forma de acción va a ser un modo o sea un modo también de diferenciación organizacional es decir como criterio de división y de parcelamiento de la sociedad civil será la propiedad privada el elemento que va a tener preeminencia así que bien en este sentido yo creo que estoy bien con el tiempo ¿no? sí en este sentido hay una mediación silogística claramente entre lo individual y lo universal donde la la producción de leyes sería o tendría como objeto el precaver el resguardo del derecho por supuesto Hegel ve ese elemento que es necesario por ejemplo de la formación del propio Estado que las leyes van mutando y van siendo expresiones en su tiempo por supuesto la ley como tal cuando es universal es una universal que funciona voy a decir así de esta manera como infinito finito es decir que tiene su universalidad pero que al mismo tiempo puede ser puesta en jaque y una sociedad civil puede simplemente pedir una o sea confrontarse con su propio sistema político llámese asamblea constituyente etcétera etcétera sin embargo aquí lo importante no quiero meter tanto en ese tema es que el derecho viene resguardado en una razón universal y aquí hay un punto que es nodal y me gustaría dar cuenta que para Hegel la legítima violencia del Estado esto que por supuesto todos lo han escuchado de Max Weber que por supuesto el Estado va a tener la hegemonía en la violencia hay un elemento que a mí me gusta siempre remarcar que es la etimología de violencia para Hegel para Max y bueno ya modernamente para 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 Weber y que es que la violencia al mismo tiempo significa poder porque cuando está hablando Hegel de violencia de la violencia del Estado cuando está hablando incluso Marx de violencia del Estado está hablando de una violencia necesariamente de carácter coartivo la pregunta es bueno ¿qué violencia no tiene un carácter coartivo? pero la diferencia es que es violencia poder en este caso o sea digámoslo así si nosotros queremos ir de una manera taxativa hacia 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 Hegel en este caso violencia y poder son conceptos que vienen de manera unida expresando violencia expresa su carácter de poderío y lo va a diferenciar por ejemplo que es la palabra que valta la que usa Hegel para denotar el poder del Estado al mismo tiempo el poder y violencia del Estado generalmente me gusta para estos términos traducirlo como poder poder violencia porque denota ambos puntos que lo diferencia por ejemplo de otros elementos como como Marx y aquí va a ser un elemento en esta en esta para entender la separación de poderes incluso porque la separación de poderes vendrá de acuerdo a una razón universal necesariamente coactiva entonces la razón universal que administra la justicia es una es una razón violenta ergo coactiva y por lo tanto lo que será constituirse como lo conceptual del poder judicial que en realidad Hegel utilizará la palabra que es la violencia judicial es una violencia necesaria en este caso bien en este en este punto por ejemplo va a tener este poder autónomo este poder violencia autónoma de de justicia va a estar al interior del estado moderno y que va a requerir por supuesto otros factores a través de la construcción de un discurso legitimador de este nuevo estado nación por supuesto donde por ejemplo los juristas tienen un rol activo dentro de la conformación de la de esta universalidad básicamente la jurisprudencia va a ser eso la la conformación de la instanciación concretizante del universal que es dentro del derecho ahí como les decía entonces bueno aparece esta figura de estado nación y por lo si queremos decirlo la modernidad aparece en cuanto tal bien entonces aparece la ley en este en este respecto en este en este carácter de poder autónomo de de justicia en este poder violencia la ley aparece como realización y garante del derecho al cual le corresponde y como su propio modo de exposición de esta administración de justicia por lo tanto el derecho siempre va a ser derecho puesto y aquí viene el 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 juego de palabras que hace Hegel que dice cuando habla que el derecho tiene que ser puesto por lo tanto concretizado el derecho viene puesto pero no supuesto el derecho viene puesto en cuanto que puesto significa que es la misma palabra para decir ley derecho puesto si quieren poner nos ponemos un poco más laxo para la traducción es al mismo tiempo derecho legal es un derecho legal el derecho cuando se pone se legaliza entonces su carácter de posición su carácter espacial si es que espacial es la exposición es simplemente en la medida que su forma ley encuentra o la forma de la ley encuentra la realidad en cuanto universal y por lo tanto funciona como subsunción sobre los individuos por supuesto este carácter siempre es redundante para Hegel pues es el mismo individuo la misma sociedad en cuanto no simplemente colección de individuos sino en cuanto en cuanto un elemento constituyente de la modernidad en este caso aparece como puesta la ley sobre sí mismo aparece la ley sobre sí mismo el recuerdo a través de la administración de justicia es el recuerdo de la propia sociedad civil es la propia sociedad civil poniéndose modo de supervivencia y eso paradójicamente significa también la condena y la privación de libertad de un individuo A, B o C etcétera entonces es el sacrificio del individuo y su libertad abstracta por una libertad concreta aparejada a su necesidad bien entonces aparece es importante este énfasis del derecho repuesto el derecho se repone en la ley en el ejercicio de la ley cada vez que se ejerce justicia por ejemplo se cumple una pena esa pena esa reposición como le insisto en este punto esa reposición cuidadosa en este cuidado del derecho no se está reponiendo al individuo y el individuo por ejemplo que comete delito no se lo encarcela para reformarlo en este caso sino que se lo encarcela para reponer el derecho para reponer el desagrado también aquel que no sé que es que recibe una compensación etcétera no necesariamente será una compensación para él sigue siendo una compensación para el derecho en cuanto tal ese es el carácter interesante de la concepción de la universalidad y este maridaje con la individualidad que insisto esto es lo que llevará por ejemplo a este carácter civil civilizatorio en cuanto tal del propio ejercicio coactivo de la ley bien en este punto ya me queda poquito tiempo para tal término creo que ya me pasó un poco pero simplemente para hacer un resumen esto va a atender va a tener una una preponderancia por ejemplo para hacer una crítica sobre las relaciones personales es decir las relaciones de personalidad en cuanto son poseedores de un determinado rol social como lo dirá Max como una máscara de personaje ahora la diferencia es que si bien el 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 germen de la el análisis crítico sobre la sobre el carácter personal del individuo aquí lo hemos denotado dentro de la administración de justicia esto tiene un esto incluye una paleta grande de elementos que nos permiten criticar por ejemplo la caracterización caracterización jurídica de los de los hombres o los seres humanos quieran decir que cumplen un rol social ¿por qué? porque y aquí viene un punto que quizás puede dejar para la discusión en el ejercicio propio de la modernidad y lo voy a poner así modernidad slash economía política o slash capitalismo como quieran decirlo es decir como hegemonía del capital también nos hegemoniza relaciones de personalización es decir no entenderse como sujetos es decir como aquellos que tienen criterios fenoménicos subjetivos sino aquellos como que tienen criterios subjetivos personales la personalización es aquello que es dotado desde la propia sociedad civil en carácter normalizante o sea en carácter universalizante por lo tanto es la persona jurídica es la ley hablando a través del individuo es la ley hablando desde justamente este ejercicio universal esto lo van a encontrar en autores como Coven por ejemplo que serán interesantes para formular y patentar tales elementos que si bien por supuesto Hegel intenta sacarse de encima del positivismo jurídico intentando de concebir por ejemplo otros mecanismos punitivos sin embargo la pretensión normativa intenta siempre expresarse por ejemplo como el derecho no bien como pura exterioridad la ley como puro algo lo meramente externo sino en la medida que intenta justificarlo dentro de su interioridad por lo tanto lo que habría aquí en la mesa y con esto termino es el reconocimiento mutuo de los individuos de la sociedad civil como personas como personalidades es decir como personas jurídicas sería por lo tanto una característica de la misma sociedad civil el generar relaciones personalizantes y por lo tanto relaciones universalizantes coactivas y bueno con ello intentará se expresará y será objeto de crítica por supuesto después bajo el carácter de subsunción en el propio sistema jurídico donde al final que por ejemplo van a haber autores como Marx que dirán que finalmente ahí el sujeto se aporta así que bueno nada eso lo dejo hasta acá para no ser más amplia y no sé cómo funciona ahora debate ahora o le damos la palabra a Angelo y ya Pablo bueno muchas gracias en primer lugar ha sido muy interesante escucharte tematizando este núcleo que inquieta tanto a cualquier persona interesada en la dialéctica que es la tensión entre la individualidad y la universalidad supongo que habrá muchas preguntas por lo menos a mí se me ocurren algunas si no te parece mal me parece que lo más apropiado sería escucharlo a Angelo para ver si desarrolla algunos de los puntos que vos mencionaste previamente y al final recogemos preguntas que puedan responder al mismo tiempo uno y otro de los ponentes ¿sí? bueno dicho eso entonces en estas cuartas jornadas de filosofía del derecho y de historia del derecho en la que queremos conmemorar los 200 A de la filosofía del derecho de Hegel vamos entonces a escuchar la segunda de las ponencias a cargo de Angelo Narváez León quien es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso Angelo es profesor de epistemología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y ha impartido cursos en las universidades de Santiago Andrés Bello Central y Silo Enríquez ha sido profesor visitante en universidades de Costa Rica y Argentina es miembro del núcleo de investigación espacio y capital del departamento de geografía de la Universidad Alberto Hurtado del grupo de trabajo herencias y perspectivas del marxismo de Claxon y del Institut for Critics of the Brits of the Berlin ha publicado diversos libros entre ellos Hegel entre revolución y restauración editado por Triángulo en 2018 y Hegel y la economía mundial crítica y génesis de la economía política del colonialismo a cargo o publicado mejor dicho por las ediciones universitarias de Valparaíso en 2019 además ha traducido la correspondencia de Rosa Luxemburgo banda propia 2020 y actualmente trabaja en la traducción de Marx en Al Yassair Cartas desde el Magreb 1881-1883 que ha de publicarse por nadar en 2021 Angelo Narváez es investigador postdoctoral con un proyecto sobre economía política y religión en la filosofía hegeliana del derecho hoy nos propone una ponencia titulada Hegel Weber Schmidt una polémica por el objeto del derecho y del colonialismo dicho esto entonces te escuchamos Angelo con ansias a ver cómo procedimos con la discusión de esta tarde ojalá no con tanta ansia porque ahora hay que hacerse cargo del título que a uno se le ocurre ponerle a la ponencia siempre un problema pero bueno vamos a intentar hacer lo mejor posible primero obvio gracias a María Rita y a Gonzalo y por supuesto que a todas las personas que están implicadas en la gestión de la actividad y por supuesto también a la un cuyo que como conversábamos antes para nosotros es reimportante no solo en este contexto sino a un nivel incluso más histórico y por supuesto que después del 2011 que nosotros ya no éramos estudiantes pero tuvo desde ahí en adelante también una importancia fundamental no solo para estudiantes que se fueron para allá sino que nosotros también fuimos invitados varias veces para intentar darle un relato siempre inconcluso a lo que estaba sucediendo acá y que siempre ha tenido muy buena recepción en en Mendoza pero bueno vamos directo a esto que primero una cuestión que quería mencionar es que pensando en los aniversarios que se cumplen no solo de bueno uno lo elige donde quiere cuando nació cuando murió Hegel o la publicación de la filosofía del derecho tenemos aniversarios para elegir una cuestión que quería proponer era una lectura más bien de la recepción de ciertos problemas presentes en la filosofía del derecho un recorrido que podemos decir que va a dos o tres tiempos que tiene que ver primero con el contexto hegeliano en mediados del siglo XIX cuando digo contexto hegeliano no estoy pensando en la vida de Hegel sino cuando comienza a surgir tal cosa como una escuela hegeliana luego el segundo momento donde nos vamos a enfocar por un momento más largo que tiene que ver con ciertas nociones muy pequeñitas pero muy problemáticas en la lectura de Hegel que tienen Beber y Schmitt y que además son dos figuras que un poco reconfiguran podríamos decir los debates teóricos sobre la política del Estado para gran parte del siglo XX así como lo hizo Marx en un grado no menor con la economía política tanto para el siglo XIX como para el siglo XX y posteriormente al final ya con una suerte de no quiero decir conclusión porque está muy lejos de eso pero sí una provocación a partir de la cual ojalá podamos conversar y discutir que tiene mucho que ver con el problema que voy a excluir en este caso la religión para enfocarme un poco más en el problema del derecho pero sí con las derivas que tiene la economía política en Hegel particularmente vinculada al colonialismo que insisto no vamos a desarrollar como en extenso porque es un tema muy muy largo con muchas aristas dependiendo de donde uno se sitúe pero sí nos permite que es lo que siempre nos interesa en las exposiciones y cursos que hemos tenido la suerte de hacer juntos con Pablo que en el fondo es ver de qué nos sirve todo este debate para pensar el presente de una u otra manera con todas las limitaciones que tiene la filosofía por supuesto pero siempre es un poco el horizonte digo eso de entrada porque no creo que me vaya a enfocar en esta ocasión en una especie de exposición disciplinar y técnica especialmente pensando en el contexto del encuentro donde me parece más pertinente discutir la arista de la propuesta hegeliana en general y cómo fue interpretada porque me tomo de algo que decía Gonzalo al comenzar aparentemente es cierto que Hegel desde los años 20 en adelante del siglo XIX es una suerte como de origen o referente de todos los males digamos Hegel ha sido el enemigo de todos y no ha sido el amigo de tantos hay una relación desigual ahí entre amistad y enemistad en lo que es la figura de Hegel particularmente en la larga trayectoria de su recepción a esta altura ya podemos decir a nivel global ¿no? Entonces voy a ir trabajando un texto me voy a ir deteniendo en algunas cosas pero voy a intentarlo de manera ordenada para que no tengamos problemas con el tiempo ¿sí? Bien una escena importante de hecho quizás la primera de la mitología hegeliana y antihegeliana es la llegada de Schelling a Berlín en 1841 para extirpar cito la semilla del dragón del panteísmo hegeliano según las célebres palabras de Federico Guillermo IV recién asumido Kaiser de Prusia la historia es bastante conocida las lecciones inaugurales de Schelling sobre filosofía de la revelación asistieron Humboldt, Rankin, Kierkegaard, Bakunin, Engels la intelectualidad de la época podríamos decir y de una u otra manera estas lecciones contribuyeron a la radicalización de los llamados jóvenes hegelianos entre muchas otras cosas por supuesto de ahí vienen los primeros tres textos muy famosos del 42 de Engels sobre Schelling y sobre cómo eso va a disputar muchas cuestiones de las que dijo Pablo respecto a la individualidad la particularidad cómo están transidos por formas de universalidad quién construye esa universalidad el carácter impositivo de la ley todas esas discusiones están en esos textos de Engels los de Hess los de Bauer y en gran medida en algunos casos explícitamente son una respuesta a eso que inaugura Schelling en Berlín con las llamadas lecciones sobre filosofía de la revelación ahora para que no nos quedemos en la filosofía o no exclusivamente la parte de la historia que los hegelianos suelen omitir por diversos motivos es que Schelling llegó acompañado a combatir el llamado panteísmo hegeliano tras las gestiones de Sabiñi famosísimo jurista recién nombrado ministro entonces Pusta pasó a ocupar su cátedra en la Universidad de Berlín Sabiñi que junto a Gustav Hugo había entrado en una dura polémica con Hegel a propósito de la codificación del derecho insisto muchas cosas de estas Pablo las anunció y algunas se van a repetir pero van a tener una perspectiva diferente sin ser necesariamente contradictoria le ganó podríamos decir al hegelianismo por partida doble con la llegada de Pusta Sabiñi logró minimizar la influencia que había dejado Eduard Gans en Berlín como principal heredero institucional de Hegel y también relegar al mismo Hegel y a su filosofía del derecho a los márgenes del derecho como disciplina en el siglo XIX algo que Schelling no logró hacer en el ámbito de la filosofía y que muy posiblemente tampoco pretendiera cosa que sí pasó en el derecho recluir y excluir a Hegel de la historia del derecho cosa que se logró en mayor o menor medida habría que pensar eso también con mayor profundidad porque si bien es cierto que Hegel todavía cumple una función por ejemplo en la formación de abogados y juristas etcétera la cumple como una suerte de historia o filosofía de la filosofía pero no la cumple al modo como la cumplen otros pensadores que también estaban haciendo filosofía del derecho en los tiempos de Hegel y ahí hay una paradoja o una disputa que es interesante pensar no solo el contexto del siglo XIX sino también como eso ha llegado hasta nosotros bueno fue en ese contexto que Ludwig Feuerbach llamó a Schelling y a Puska restaurador explícitamente aunque con cierta intrascendencia política en Alemania además de Marx primero el 44 y luego el 73 fueron pocos los que continuaron o insistieron en Hegel en un mundo filosófico más o menos dominado por Schopenhauer y después por el positivismo y en un mundo jurídico luego dominado por Rudolf Gering Hegel simplemente desapareció la polémica publicación y muy famosa de Rudolf Hegel y su tiempo del 57 en la que se acusaba Hegel de filósofo complaciente con el poder de la Santa Alianza y dictador filosófico de Alemania contribuyó a un hundimiento marcado por las revoluciones de 1848 en la llamada primavera de los poemas los esfuerzos de Rosencrantz el primer biógrafo de Hegel en un libro que se llama Hegel como filósofo nacional que es del 71 llegaron a destiempo en un momento en que la guerra franco-cruciana alimentaba nacionalismos de uno y otro lado un tiempo histórico en el que incluso Bismarck incidía acusando a Hegel paradójicamente y contra la posición de Heim de entreguismo francofilia y misticismo como bien mostró Doménico Losurdo en muchas de sus investigaciones en realidad no solo una pero una muy importante es Hegel y la catástrofe alemana en el siglo XIX a Hegel se le acusó indistintamente de uno y otro lado tanto político como religioso ahora bien a grandes rasgos el escenario se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX cuando una suerte de revitalización de Hegel llegó desde dos flancos diferentes la nueva filosofía francesa y el marxismo en ese contexto Carl Schmitt escribió en su glosarium sus apuntes personales que los alemanes habían abandonado a Hegel a su suerte entregándolo a los rusos e incluso a los franceses el suspecto de Schmitt suponía dos culpables bastante claros de una parte Koyev que parado generalmente era ruso inaugurando la nueva filosofía francesa según Schmitt y Lukács que era húngaro y ahí Schmitt le llama el apóstol del nuevo hegelianismo algunos años antes de que Koyev realizara sus cursos de introducción a Hegel y que Lukács completara su famoso libro El joven Hegel que es el 39 aunque se publica después Schmitt anotó también una de sus sentencias más eclécticas sobre Hegel la cito dice Schmitt en Alemania la filosofía hegeliana ya no es posible ahora la pregunta es si esa imposibilidad pasa por el antes mencionado abandono o por otra razón o por otra disputa ¿no? la idea es volver sobre esta pregunta pero por ahora pensemos en el siguiente problema aparentemente desde Savigny y Schmitt pasando por Hugo, Pusta, Feuerbach, Marx etcétera hay un aspecto común a pesar de las muchísimas diferencias y estriben que la filosofía hegeliana en general y la filosofía del derecho en particular sería de una u otra manera una fundamentación posible de la realidad política y en cuanto tal tendría un carácter formativo y en algunos casos incluso normativo a este problema le asunto ya sonó paralelo que es la confianza aún muy clara en el siglo XIX en los discursos filosóficos como narrativas que configuran realidad según la terminología que ocupa Frederick Jameson ¿no? entonces si la filosofía hegeliana y acaso cualquier filosofía fundamenta una realidad posible esto significa que existiría una traductibilidad entre razón filosófica y realidad algo que Hegel sostiene explícitamente más allá de que vaya primero razón filosófica o realidad y eso va a ser un gran debate para la filosofía hegeliana ¿no? esa traductibilidad en el caso hegeliano fue entendida en su recepción de diferentes maneras como identidad sujeto-objeto como una teoría del reflejo e incluso como una teoría del poder y de la dominación en este caso último con Koyev a la cabeza y su famosa lectura de la dialéctica que éramos los esclavos como el motor de la historia universal ¿no? Hegel por supuesto entiende que la filosofía en general y la filosofía del derecho en particular no puede decir cómo deba ser la realidad y debe más bien limitarse a pensarla en la introducción a la filosofía del derecho lo dice de la siguiente manera concebir lo que es es la tarea de la filosofía pues lo que es es la razón en lo que concierne al individuo cada uno es hijo de su tiempo y también la filosofía concibe su tiempo en pensamiento es tan insensato figurarse que una filosofía cualquiera sobrepasará su modo actual como figurarse que un individuo saltará por encima de su tiempo si su teoría en efecto lo sobrepasa si se construye un mundo como este debe ser ese mundo existe pero sólo en su opinión un elemento inconsistente que permite imaginar cualquier cosa severo de todas maneras Hegel en este punto ¿no? esta idea Hegel la repite por ejemplo en las lecciones sobre filosofía de la historia universal al discutir la diferencia entre res gestas y rerum gestarum entre los hechos y las representaciones podríamos decir no viene mucho al caso pero esto también va a ser discutido en el caso de las lecciones sobre filosofía de la religión donde Hegel insiste en un tercer momento del año 1826-1927 para discutir cuál es la tarea de la filosofía por oposición a quienes pretenden desde la abstracción construir edificaciones mentales que posteriormente tengan algún tipo de representación inmediata transparente con la realidad cuestión que Hegel además le va a haber criticado a Schelling más de una vez y particularmente en la fenomenología y en las lecciones de historia de la filosofía donde producto de esta pretensión de Schelling de querer construir algo mentalmente y que sea representativo de la realidad Hegel lo va a tratar derechamente de un loco un desquiciado bien entonces si la filosofía hegeliana no es la fundamentación de una realidad posible sino una representación posible de la realidad lo que tenemos es otro problema y aquí pasamos un poco a lo que me sonó antes que son frases muy chiquititas de Weber que hay que intentar darle algún sentido posible en una carta fechada el 11 de mayo de 1909 Weber le escribe a su editor Eulenburg para decirle que en términos de representación de la modernidad habrían solo dos aproximaciones plausibles la de Hegel y la nuestra desde la perspectiva de Weber el problema no está en la fundamentación sino en los fundamentos es decir en cómo una propuesta lógica representa la realidad tal como es no como podría haber sido principio que Weber por ejemplo le critica el romanticismo o como debería ser principio que el mismo Weber también le critica el positivismo y el marxismo sean reales o no esas asumisiones respecto al marxismo el romanticismo el positivismo ¿no? por tanto lo que importa repito es cómo es tal cual es con todas sus contradicciones con todos sus peros con todos sus sus claroscuros que puede haber en esa representación ahora ese cómo es radica en perdón en ese cómo es radican en general los debates sobre la lógica hegeliana sobre la dialéctica sobre la negatividad etcétera es decir en la manera en que una lógica expresa la realidad que aquí perdón que regiera tanto a la exposición de Pablo pero me sirve para ir entroncando algunas cuestiones es en una parte al menos lo que Pablo mencionaba respecto al problema de la exposición por supuesto que aquí volvemos al punto anterior cómo expresa una lógica la realidad no tiene nada de ingenuo o neutral es justamente eso lo que reconoce una pretensión de extirpación y aquí estamos en un punto muy interesante respecto no solo interesante sino muy urgente respecto a lo que es la apropiación ¿cómo se dice? la apropiación política de una filosofía o la pretensión de apropiación o exclusión porque en el caso del siglo XIX el hegelianismo hoy ya no producto de muchas razones en parte por la neoliberalización y disciplinamiento de la filosofía o de la práctica de la filosofía es algo que compartió con el espinozismo y con el marxismo que más allá de ciertas pretensiones de extirpación para ocupar el término en el cual llegan Chéline y Pusta repito más allá de ciertas experiencias religiosas parece ser que al menos en el largo recorrido de la modernidad son estas tres grandes las filosofías en las que han atravesado este momento de contención explícita por parte de formaciones políticas que podríamos llamar estados ¿sí? es algo que nos deja de ser tremendamente representativo de cómo se leyeron estas filosofías en un término más o menos normativo dependiendo qué tanto lo hayan pretendido o no en el caso del marxismo particularmente a mi parecer es bastante claro que Marx no pretendía una conceptualización ni una crítica normativa de la economía política del capitalismo y la modernidad pero no deja de ser menos cierto que el marxismo particularmente de la segunda internacional en adelante sí lo supuso ¿sí? eso no podemos obviar volvamos un poco atrás en la historia de la filosofía el ejemplo clásico sobre las maneras de expresión o exposición en filosofía política está en el debate sobre el estado de naturaleza del sujeto y sus consecuencias es decir de la sociedad la economía política la economía y la política también cada una por su parte ¿no? es decir en la hipotética bondad maldad o competitividad natural del sujeto según Rousseau o Hobbes por dar solo un ejemplo porque por supuesto que es un problema que llega hasta el siglo XX siglo XXI y ya uno hoy uno puede encontrar tesis que podríamos llamar económicamente liberales cuando no neoliberales en la cual se supone una tal competitividad individual del sujeto respecto a la otredad ¿sí? con esto quiero decir que esto no es un debate exclusivo de la filosofía o de la filosofía política sino que tiene una larga trayectoria ya está en Aristóteles por supuesto todo ese ahora aquí ya entramos de lleno en nuestro problema un aspecto central que Hegel le critica a Savigny volvemos ahí al contexto alemán era que para Savigny la propiedad privada respondía a una tendencia natural del sujeto y por tanto la modernización del Estado de Derecho posterior a las reformas del siglo XVIII impulsadas por Federico II o Federico el Grande debían expresar esa tendencia natural debían en el contexto del debate sobre la codificación en el año 20 codificar de nuevo como decía Pablo legalizar esa ley que debía funcionar como un marco para esa podríamos llamarlo así impulsión o tendencia natural a la propiedad privada bueno aquí están dos puntos claves que se anuncian con lo que acabamos de decir si las reformas jurídicas ahora del siglo XIX decirlas de Savigny no las de Federico segundo debían expresar una tendencia natural entonces la contradicción en la distribución social de la riqueza no tenía solución esto Hegel ya lo había notado en 1802 en un texto que el mismo Schmitt celebra y que usualmente se traduce como sobre la manera de tratar científicamente el derecho natural pues si la propiedad privada es una tendencia natural también lo es su diferencia y en última instancia lo único que queda es la caridad como solución posible al problema de la pobreza ahora la caridad vista de esta manera tiene dos problemas primero que implica resolver de dónde viene la caridad de otro individuo de la iglesia de los impuestos del Estado a través de los impuestos etc. y un segundo problema es que implicaría asumir dice Hegel en 1802 que la pobreza anteceda a la sociedad y presupone por tanto su eternidad este tema en particular y lo dejo como un hilo para quien le pueda interesar es algo que particularmente Lluís Butler y Atanasius trabajan en desposesión le dan mucho hilo a este debate porque en el fondo lo leen a la luz de las discusiones respecto a la desposesión y qué tipo de propiedad es la que es desposeída en esa larga trayectoria de suponer que la posesión es una tendencia natural ahí hay un debate muy amplio que va hacia otro camino pero está aquí implicado por supuesto por si a alguien le quisiera interesar Hegel ensaya muchas respuestas posibles respecto al tema de la caridad tanto en la filosofía del derecho como en un apartado muy famoso de la enciclopedia de las ciencias filosóficas donde después de analizar cada una por su parte termina desechando y dice en el fondo el problema de la pobreza no se puede resolver desde la perspectiva de la caridad bajo ninguna de sus formas porque la caridad supone mediar el problema de la distribución de la riqueza a través de una posición volitiva singular que por tanto significa que así como puedo entregar X cantidad de dinero a alguien que lo necesite en la calle puedo también no hacerlo y por tanto la caridad carece de absoluta universalidad es un capricho individual el segundo problema más general es que Hegel sostiene una parte importante de su oposición al cameralismo de la época en este principio lógico e histórico porque los principios suponen una validez transversal de ciertas relaciones jurídicas como la de posesión o enajenación de la propiedad que desatienden las transformaciones reales de un tiempo histórico en el caso del cameralismo desconocen las transformaciones europeas del periodo 1789 1815 que es lo que Hegel llama o que aquí podemos llamar modernidad de la manera más o menos libre pero que Hegel llama nuestro tiempo o los nuevos tiempos es la manera que tiene Hegel para relatar esa transformación en algún caso en algún momento en la filosofía del derecho también dice de los últimos tiempos pero ahí la analogía es clara entre nuestros los nuevos o los últimos tiempos bien la pregunta que aquí viene lógicamente es por qué es importante este punto sobre la propiedad y la modernidad y aquí me damos más problemas en vez de soluciones en la gran transformación Polanyi dice que durante el siglo XIX aquí cito sólo Ricardo y Hegel descubrieron desde posiciones opuestas le exigen una sociedad que no está sometida a las leyes del Estado sino que más bien por el contrario somete al Estado a sus propias leyes esa sociedad ya no es la sociedad en abstracto que podría ser la misma sociedad de Rousseau de Hobbes de Locke etcétera sino que es la sociedad civil que por ejemplo dentro del último tiempo esta tesis tiene muchísimas décadas pero Fideg es alguien que defiende particularmente que la sociedad civil como tal aparece por primera vez en Hegel no aparece en Kant y uno podría decir quizás aparece en Fichte pero no porque Fichte está pensando en el Estado comercial cerrado un Estado que controla centralizadamente a partir del proteccionismo el mercado internacional por tanto en estricto rigor un mercado moderno aparecería con la sociedad civil y eso es tematizado filosóficamente podríamos decir por Hegel bien esta tesis la de esta nueva sociedad que ya no está controlada por el Estado sino que lo subordina a sus propias leyes tradicionalmente ha sido leída a partir de la interpretación marxista de la conformación de un Estado de clase capitalista sin embargo puede ser leída de una manera diferente o al menos más amplia no reducirla al marxismo más tradicional aunque no por eso deja de tener algo de razón también ese marxismo más tradicional en efecto la tesis de Polanyi implica que si ya no es el Estado el que coordina los procesos de conformación de la realidad social sino que es el orden civil burgués habría que agregar el que determina el comportamiento de la sociedad efectivamente el orden entre comillas tradicional se invierte para Polanyi Hegel ya no está discutiendo con las hipótesis de Rousseau Locke o Hobbes ni siquiera con Adam Smith sino con David Ricardo que ve en el Estado un momento de mediación de la sociedad civil y no una finalidad en sí misma un momento que implica representar el modo en que los fundamentos cambian que es el tema del prólogo de la fenomenología del espíritu en todo caso en concreto la pregunta hegeliana no sería entonces por los antiguos fundamentos o por los fundamentos que uno quisiera sino por los fundamentos reales a pesar de lo que uno quiera aquí sigue estando en juego al igual que en la caridad el problema de la individualidad que supone la coordinación de la realidad no y esto va a continuar para lo que sigamos también más adelante un pequeño paréntesis pero que es muy importante en realidad el paréntesis no es tan pequeño es que esta es una de las razones por las cuales Pusta llega a combatir la influencia hegeliana que ejercía Gans pues para Eduard Gans en su famosa edición de la filosofía del derecho que fue la que leyeron los jóvenes hegelianos y la que quizás a menos que trabajemos con la edición filológica en la que en general se lee la monarquía cumplía funciones decorativas digamos que la decisión política se volvía irreductible a una individualidad dice Gans en el parágrafo 221 en los tiempos modernos el príncipe tiene que reconocer que en los asuntos privados es decir la sociedad civil y por lo tanto la economía política el tribunal está por encima de él y más adelante en el parágrafo 280 dice en una organización social acabada solo se trata de la cima de la decisión formal y como monarca solo hace falta un hombre que diga sí y ponga el punto sobre la i pues la cima debe ser de tal de modo tal que la particularidad del carácter no sea lo importante esta cita en particular la filosofía latinoamericana la leyó como una legitimación de la monarquía sin embargo es bastante claro que en el contexto de Gans lo que está diciendo es lo contrario está diciendo mira si no hay monarca si no vamos a tener una república y vamos a tener con suerte una monarquía constitucional la función del monarca tiene que estar relegada a firmar el decreto que las asambleas locales le dicten bien que timbre y se vaya a su casa porque su voluntad no puede incidir sobre la universalidad de la ley ahora según cuenta en un muy famoso relato Arnold Ruge Hegel fue interpelado en su momento por el futuro Kaiser en 1826-27 en los siguientes términos cito la frase de Ruge es un escándalo que el profesor Gans convierta a todos los estudiantes en republicanos sus lecciones sobre filosofía del derecho señor profesor le está diciendo el Kaiser a Hegel son frecuentadas por muchos centenares de estudiantes y es suficientemente conocido que a sus tratamientos que da a sus tratamientos un tinte completamente liberal incluso republicano esta misma anécdota la recuerda Johan Erdmann unos años más adelante de la siguiente manera la acusación de que su filosofía política era antiprusiana y revolucionaria se hizo más preocupante cuando Hegel notó discípulos consideraban de manera muy distinta a la suya los sucesos de la época y también cuando alguien de quien no podía tener la pertenencia de la ligera el Kaiser hizo notar al filósofo que aquel a quien había confiado las lecciones del curso sobre derecho natural es decir Gans obtenía de sus principios consecuencias relativas a Bélgica y a Polonia está pensando en las independencias respectivas Bélgica lo logra por ese mismo año y Polonia bueno muchísimo muchísimo después que en tal caso debían ser definidas necesariamente como revolucionarias en este contexto es obvio que Hegel no era ingenuo y el Kaiser no era torpe lo que Gans estaba diciendo en sus lecciones a las que asistían en promedio 150 estudiantes doblando las inscripciones que tenían los cursos de Hegel era que la modernidad que en la modernidad perdón la economía y la política atraviesan al Estado pero no las conforma el Estado entonces la hipótesis de Polanyi tiene sentido pues si la expansión y conformación del mercado mundial que para Hegel es expresión de la contradicción inherente a la propiedad privada y la distribución de la riqueza esto lo sabemos latamente por la filosofía del derecho ¿no? se realiza en virtud de un proyecto estatal centralizado estaríamos en realidad ante la expresión de los procesos de conquista propios de las experiencias ensayadas por España y Portugal y no ante la transformación propia de las sociedades modernas transidas por las lógicas coloniales del capital paralelamente en términos lógicos esto implica que incluso de existir un mercado mundial heredero de principios centralizados de los Estados Nación hasta el siglo XVIII esos mercados no serían en estricto rigor mercados modernos sino una suerte de remanente la lectura que hace Polanyi de Hegel se sostiene justamente en que a lo largo del siglo XIX fueron las sociedades civiles y no los estados los que conformaron el mercado mundial o en palabras de Hegel en esta famosa sentencia son los ingleses o más bien la compañía británica de las indias orientales los dueños y señores del mundo no es la corona por supuesto aquí no estamos diciendo que el estado desaparezca o que no cumpla ninguna función específica y determinante lo que estamos diciendo es que el estado en este aspecto específico de la modernidad y no necesariamente en otros supone una relación de subordinación en virtud del movimiento que la economía política pretende representar cuando Hegel insiste por ejemplo en que los ingleses sienten el mayor de los desprecios por las culturas particulares y que imponen aquí y allá el respeto a la propiedad privada está reconociendo que la nueva hegemonía global inglesa en su ciclo sistémico de acumulación perdón está reconociéndose una parte y a la vez está reconociendo el carácter violento de ese mismo proceso los ingleses insistirá Hegel expandieron la lógica de la sociedad civil al mundo entero en este sentido el derecho tiene un carácter universal independiente de las disposiciones particulares Hegel entiende que el carácter civilatorio de la modernidad que en este contexto podemos decir es una modernidad capitalista es a la vez el relato de su propia barbarie aun cuando esa barbarie no aparezca en ese relato como barbarie y ahí se va a abrir por supuesto toda la beta de la lectura de la podríamos decir subalternidad o una lectura subalterna de Hegel no es necesariamente lo mismo que la crítica subalterna de Hegel sobre la que esperamos decir algo muy cortito al final una parte importante de los debates hegelianos sobre el Estado y la economía política en este contexto tendieron a ver un hipotético modelo nacional que Hegel habría utilizado para su conceptualización del presente de la modernidad capitalista algunos autores supusieron que Hegel estaba pensando en Francia en Inglaterra en Alemania pero la radicalidad de la lógica hegeliana estriba en que toma esos indicios los abstrae y conceptualiza una relación universal a partir de esas particularidades esa es la razón por la cual en su momento ya hace mucho tiempo Ripalda sostenía que la conceptualización hegeliana es la primera conceptualización del capital y del capitalismo no siendo necesariamente lo mismo capital el capitalismo por supuesto ahora desde mediados de los 90 esta lectura ganó mucho terreno en el marxismo más allá de Lukács y también mucho terreno en los estudios especializados más allá de lo que fue la lectura tradicional respecto al supuesto hipotético conservadurismo hegeliano pero volvamos al problema de la propiedad decíamos entonces que desde los 90 existe al menos un acuerdo sobre la existencia de una conceptualización hegeliana en la economía política particularmente del capitalismo ya ha entrado los 2000 hay una suerte de consenso respecto a que esa conceptualización es también una crítica ahora esto no significa en ningún caso que estemos exentos de problemas o que nos quedamos con Hegel y ya está no en el parágrafo 200 de la filosofía del derecho parágrafo muy muy famoso Hegel sostiene lo siguiente la posibilidad de participación en la riqueza universal perdón la posibilidad de participación en la riqueza universal la riqueza particular está sin embargo condicionada en parte por una base inmediata propia el capital y en parte por la destreza la cual a su vez está condicionada por aquel la destreza condicionada por el capital pero además por circunstancias contingentes cuya multiplicidad produce las diferencias en el desarrollo y en las disposiciones corporales espirituales ya para sí desiguales hasta ahí la cita ya sabemos por el parágrafo 80 de la filosofía del derecho que el capital para Hegel también es una forma de propiedad de modo que podríamos precisar la hipótesis hegeliana y decir que la posibilidad de participación en la riqueza universal la riqueza particular está condicionada en parte por una propiedad ya existente el capital ahora el problema fundamental de la conceptualización hegeliana de la economía política es que a pesar de mostrar de manera brillante creo yo personalmente cómo funciona no explica de dónde viene y cómo se comporta ese capital algo que incluso economistas liberales no como Sombardo o Schumpeter le reconocen a Marx es que a pesar de sus críticas es en el capital donde aparece por primera vez un ejercicio de conceptualización del origen lógico del capital es la modernidad no históricamente no desde dónde viene la riqueza no el problema del origen lógico del capital como relación que en Hegel todavía aparece como un objeto de diferencia imponderable entre la conceptualización marxiana y la hegeliana por supuesto es aquí también donde encontramos un aspecto entre muchos otros que no logra asirse mutuamente entre las propuestas de Hegel y Weber recordemos la carta que le escribía a Olinburg el argumento es conocido para Weber el colonialismo facilitó la expansión del mercado a través de los asentamientos puritanos en la medida que canalizó el surgimiento del homo economicus de la modernidad lo dice literalmente para Hegel por el contrario el colonialismo es ya expresión de los límites de los mercados nacionales razón por la cual pensadores tan diferentes como Alfred Hirschman economista o David Harvey famoso geógrafo ven en su conceptualización de la economía política la primera expresión de una crítica del comportamiento espacial del capital ahora más allá de cantarse por una u otra conceptualización lo interesante es que para Hegel es la propiedad privada estrictamente moderna la que en su secuencia lógica lleva necesariamente a la colonización si pudo o no haber sido de otra forma la modernidad del capitalismo es algo que está completamente fuera del espectro hegeliano por lo que decíamos al principio la tallada de filosofía como una conceptualización del presente como es con todos los problemas que se pueda implicar si bien Weber como antes Marx intentan explicar el vacío dejado por Hegel lo hace a condición de elaborar una propuesta diferente al igual que Marx aunque por razones diferentes lamentablemente Marx no dejó palabras escritas sobre el problema hegeliano aunque sí mucho sobre la colonización y la acumulación originaria pero desde ahí en adelante solo podemos suponer en el caso de Weber también las menciones de Weber a Hegel son relativamente escasas y dispersas en comparación con otras autorías y en realidad ahí en adelante no queda mucho más que la suposición del por qué no desarrolló esa crítica asumiendo él mismo una posición dicotómica entre las ambas lecturas el problema de Weber en cualquier caso el problema de Hegel con Weber es que aún lo lee como lo leyó la generalidad de su generación como un movimiento histórico la filosofía hegeliana como un movimiento histórico subjetivo ascendente de autorrealización perfectiva sin embargo y sin alejarnos del tema para Hegel el colonialismo al no tener un carácter fundante o originario sino que es una consecuencia de los fundamentos de los nuevos tiempos no desaparece sino que es la forma de realización de los vínculos estatales en el mercado mundial que a su propio decir se comportan entre sí como particularidades es decir que en un mundo que tiende a una unidad diferencial globalizado podríamos decir hoy los vínculos estatales internacionales están transidos por la lógica propia de la sociedad civil y no por la lógica propia interna del Estado así volvemos a Polanyi obviamente la grandeza de Hegel está en haber notado el carácter estructural y estructurante del colonialismo propio de la sociedad civil en la conformación de la historia mundial dicho esto podemos ahora sí ir terminando y volver a la sentencia de Schmitt ¿por qué entonces no era posible Hegel en Alemania? dicho esto esta especie de historia de la recepción de Hegel respecto a un problema en particular una respuesta posible o al menos que aquí nos puede servir a interesar está en la correspondencia de Schmitt con Koyev y como muchos de los pasajes de Schmitt y Koyev las cartas no son necesariamente pasajes amables son bastante tensos leo un pasaje más o menos extenso de una carta de Koyev a Schmitt para entender la precisión de la respuesta de Schmitt dice Koyev al momento de realizar mi curso es decir antes de la guerra el curso de introducción a la lectura de Hegel del 39 38-39 yo siempre leía Stalin en vez de Napoleón e interpretaba la fenomenología en sus propios términos en los de Schmitt Stalin como un equivalente de Alejandro Magno en nuestro mundo un Napoleón industrializado y por tanto el mundo como un gran imperio ahora creo que Hegel estaba absolutamente en lo correcto y que la historia ya había terminado con el Napoleón histórico Hitler al final fue solo un nuevo y mejorado Napoleón si Napoleón hubiera hecho en su tiempo lo que hizo Hitler habría sido suficiente pero lamentablemente Hitler lo hizo 50 años tarde así la segunda guerra mundial no trajo nada especialmente nuevo aquí lo corto porque evidentemente aquí uno podría como abofetear a Coyev o perdón discutirle no sé quizá abofetearlo también digamos porque dejar de pensar la excepcionalidad o la shogada etcétera como nada realmente nuevo en el proceso de modernización o en el depurso de la modernidad que supone la segunda guerra mundial es realmente un disparate pero bueno volvamos a la carta de Napoleón o sea perdón de Coyev concentrémonos en eso ¿qué quería hacer Napoleón? dice Coyev sublimar el Estado como tal en favor de la sociedad y aquí la paradoja ¿quién podría hacerlo? aún hay Estado por cierto en el sentido real de la palabra pero son gobiernos que no son más que administraciones y políticas no son más que policía es la palabra exacta que utiliza aquí la respuesta es con el Estado está todo terminado eso es verdad ese Dios ese Dios mortal está muerto y no se puede hacer nada para cambiarlo el Estado ya no es capaz de hacer historia con lo que no estoy de acuerdo es con el círculo con que el círculo se haya cerrado eso no lo creo la historia concluye Schmitt en esta carta en esta respuesta surge ahora de la tremenda y recíproca lucha de poderes y en esa lucha de poderes es de donde surge una nueva forma de gran hombre dice Schmitt en el sentido de la figura lógica de Napoleón ahora para cerrar y que podamos dialogar en el siglo XX entre otras cosas se podría entender digamoslo así no es el siglo XX también una forma de disputa por la expansión de la dialéctica de la sociedad civil y de la particularidad expuesta por Hegel podría pensar si incluso la Unión Soviética como el último intento por contener estatalmente las fuerzas de la sociedad civil una suerte de remanente tardío en eso curiosamente Hegel y Schmitt y Goethe podrían incluso estar de acuerdo los grandes hombres entre comillas ya no son posibles y desde una perspectiva hegeliana se podría insistir Hitler y Stalin expresan más bien un desajuste entre los ritmos de la modernización capitalista fueron posibles en la misma medida en que su realización ulterior era imposible por tanto podríamos decir que muchas gracias que la modernidad en última instancia supone que ya no existan esos grandes hombres Napoleón Hitler y Stalin no esto se puede discutir por supuesto pensando en otras dimensiones me imagino que más de alguien estará pensando en Trump o qué sé yo pero eso tiene una respuesta lógica que no vamos a utilizar tiempo de la exposición en discutir el logro de Hegel está en haber visto con todas sus limitaciones y críticas como el paso de la modernidad sigue un camino de abstracción que a su vez supone que la tarea de una filosofía del derecho enfocada en la economía política y el colonialismo por ejemplo estribe en la conceptualización de ese recorrido no en su fundamentación ni en su legitimación o justificación sino en la concatenación de momentos de su realización tal cual son en ese sentido la filosofía hegeliana podría leerse con una suerte de filosofía realista por supuesto que aquí realista no tiene el sentido del empirismo ni el de Schmitt que tampoco son los mismos entre sí sino en el sentido que ya hemos enunciado lo mejor que podría hacer la filosofía con todos sus errores posibles y necesarios dirá Hegel es pensar lo que está sucediendo atravesados por la carga histórica de la tragedia es decir asumir que llegamos tarde a pensar una realidad que no se conforma por decisiones individuales de aventureros luteranos o calvinistas aquí Schmitt Bebert y Hegel ya avanzan por caminos completamente separados último párrafo con esto termino para Hegel ese impulso histórico es un impulso de perfectibilidad un impulso que cito hace de la transformación misma una ley y ella ha sido mal recibida por algunas religiones y por los estados que se obtienen un verdadero derecho a ser estáticos a la reacción podríamos decir no es difícil advertir con estado cualquiera por ejemplo el estado absolutista de Luis XVI cumple con su verdadero derecho a reaccionar al impulso de transformación de 1789 del mismo modo no es difícil comprender que la política económica de los Tories reacciona a los impulsos de transformación de los Whigs tras la revolución de 1688 o que Inglaterra reacciona a la pretensión independentista norteamericana ejemplos de esto hay muchísimos Hegel precisa que el análisis siempre se enfrenta a una doble limitación una material y una formal materialmente el triunfo de los revolucionarios franceses como el de los Whigs y el de los representantes de las 13 colonias fundacionales estadounidenses no estuvo nunca a priori garantizado y formalmente esos mismos triunfos abren una posibilidad que a priori carece de contenido no sabemos qué está sucediendo en estos términos que impliquen las revoluciones políticas y económicas no es algo que se dirima en las revoluciones sino que sólo se dirime tras ellas así concluye Hegel cito la perfectibilidad es realmente algo casi tan indeterminado como la variabilidad en general carece de fin y término lo mejor lo más perfecto a lo que debe encaminarse es algo enteramente indeterminado fin de la cita dicho así podríamos incluso concluir que la filosofía hegeliana al derecho de la historia sus cruces es también una filosofía de la indeterminación una filosofía de la posibilidad e implica la posibilidad de leer a Hegel o la necesidad de leer a Hegel de sus críticas entonces si Hegel es según Düssel y Grossbogel por ejemplo o su filosofía es la expresión del eurocentrismo si Buja es la expresión dice que Hegel es la expresión de la filosofía colonial si para Karl Alonso y la fenomenología del espíritu es una fenomenología del espíritu patriarcal y según el espíritu hegeliano es el espíritu del capital no es que estén equivocados en la crítica o que Hegel esté intentando justificar esas formas de dominación lo que está intentando hacer es conceptualizarlas tal cual funcionan porque nadie podría dudar creo yo me parece a esta altura que la modernidad es estrictamente eurocéntrica colonial patriarcal y capitalista en tal caso o en este sentido es que podemos leer la recepción de la obra hegeliana de una manera tremendamente radical a nuestro parecer pero bueno creo que hasta me extendió un poco espero que no pero que además está ahí está súper bien bueno Ángelo muchas gracias no te extendiste llegaste con el tiempo justo y apropiado bueno ya que tuvimos la fortuna de escucharlos a ambos les agradecemos desde la facultad de derecho la universidad nacional de cuso su presencia este es el momento entonces para que comencemos a hacer algunas preguntas si es que las hay entre los las asistentes si alguien quisiera preguntar puede pedir levantar la mano puede enviar un mensaje o simplemente abrir el micrófono y pedir la palabra pide la palabra el doctor Carlos Martínez Zinca así que mientras se van sumando otras personas que quisieran intervenir comenzamos con su pregunta bueno gracias en primer lugar pido disculpas por no poder encender la cámara estoy con algún problema de conexión y tengo muy bajos los datos estoy conectado desde un teléfono celular pero quería agradecer tanto a Pablo como a Angelo por estas valiosísimas exposiciones que realmente he disfrutado un montón y mi pregunta va dirigida en cierto sentido a Angelo es una pregunta que tiene que ver con la experiencia de enseñar Hegel en una facultad de derecho como la nuestra en el primer año de la carrera y es una pregunta que me han hecho muchos estudiantes avanzados y que bueno Angelo he tratado de responder a mi modo pero me interesaría saber cómo podrías responderla tú la pregunta concreta que te hace un estudiante que llega al final de su carrera es porque nunca nunca Hegel aparece citado en ningún texto no digo dogmático o texto de enseñanza en derecho pero si aparecen por ejemplo citas enormes de Sabigny de Pusta de Yering de muchos juristas de Schmitt por supuesto ni que decir los tratamientos o las discusiones que se dan en torno a la propiedad privada entre Sabigny y Yering o a la posesión o al estatuto de la ley aplicable y curiosamente muchos estudiantes me dicen profesor ¿por qué nos enseñan Hegel si Hegel no ha influido aparentemente en la filosofía del derecho ni tampoco en la enseñanza del derecho en nuestra tradición romanista y continental y si muchos otros juristas bueno tú mencionaste algo interesante yo creo que un poco tu ponencia lo explica muy bien acerca de las muchas lecturas que se han hecho de Hegel desde donde se lo quiera mirar yo la respuesta que ensayo Ángelo para estos casos es una respuesta que va por partida doble pero bueno me interesaría saber tu opinión por un lado suelo decir algo que tú dijiste muy tangencialmente creo que la disputa que se dio entre Carl Schmitt y Hans Kelsen a comienzos del siglo XX fue una disputa que eclipsó de alguna forma dejó en las sombras todos los aportes que Hegel pudiese hacer al respecto es decir la mayoría de los juristas cuando discute la naturaleza del estatuto del derecho normalmente si mira alguna discusión célebre es la mantenida entre esos dos grandes juristas eso por un lado y por otro lado cuando uno propone un texto en un primer año como la filosofía del derecho normalmente percibe que el análisis que hace Hegel a pesar de que tú lo has dicho muy claramente trata de mostrar y el prefacio de esa obra lo dice las cosas como son como deberían ser el análisis que hacen instituciones jurídicas concretas como el matrimonio los contratos la propiedad pierden en cierto sentido esa efectivización esa especie de concretización que sí encuentra en otros juristas como Yering y Sabigny entonces desde un punto de vista es demasiado abstracto para el estudio de las instituciones jurídicas desde el otro en un plano de abstracción ganaron la disputa Schmidt y Kelsen bueno esa es la respuesta que yo ensayo con estudiantes de quinto año que me preguntan el por qué ha sido omitido o ha sido olvidado Hegel en enseñanza de derechos me gustaría un poco escucharte qué te parece si se podría agregar algo al respecto cuál es tu opinión y desde ya agradecerte por tu brillante exposición te he disfrutado muchísimo muchas gracias Carlos una pregunta que da para mucho y lo hemos conversado acá porque acá es una pregunta que surge no solo a nivel de docencia sino que surge también usualmente cuando uno hace exposiciones o va a dialogar en facultad de derechos de una u otra manera esa pregunta siempre está me parece de la forma de una manera muy muy clara con muchas de las aristas que están presentes pero quisiera detenerme en dos para no repetir muchas de las cosas que tú dijiste estoy completamente de acuerdo y una tiene que ver creo que con un relato histórico muy importante y es que cuando comienza primero esto sería una respuesta muy larga pero la vamos a evitar pero uno suele pensar a Hegel como una suerte de figura exclusiva dentro de la Universidad de Berlín tanto en términos de filosofía del derecho como de economía política pero la verdad es que en la época están pasando cuestiones tremendas en la Universidad de Berlín o sea no solo Eduard Gans sino también Von Henning y otra gente que fueron estudiantes y ayudantes de Hegel se hacen cargo de diferentes cátedras y la verdad es que entre 1826 y 1838 Berlín es una suerte de lumbrera de liberalismo en el buen sentido de la palabra digamos en el muy buen sentido de la palabra que además está en el contexto de las transformaciones prusianas de 1815 en adelante con los dos famosos ministros reformistas ¿no? Hardenberg y Stein o Altenstein como depende qué papillo le elijan ¿por qué digo eso? porque cuando Sabiñi gana esta pelea que yo decía y entra Pusta y luego Yering y se comienza a conformar lo que hoy se conoce como bueno y que en ese momento ya se conocía como escuela histórica del derecho hay que tener en mente que ya Marx reaccionó a esa escuela diciendo esto está muy mal porque en el fondo lo que están intentando buscar con una codificación de derechos consuetudinarios es fundamentar el poder de la monarquía a partir de una interpretación tendenciosa de lo que era el derecho romano y por tanto buscar una cierta continuidad simbólica y también jurídica a la larga entre el desaparecido y recientemente desaparecido sacro imperio romano germánico y lo que comenzaba a ser la conformación del Rhin ¿no? y eso se va a mantener en gran medida en el siglo XIX una cosa que agregaría a eso para no quitar tiempo a esto es que en los debates muy pocos que tiene Bismarck desde 1870 en adelante respecto a Hegel que no son discusiones filosóficas sino que son muy políticas es que identifica la filosofía hegeliana en general no solo con una francofilia sino también con una potencia urbana uno podría decir la filosofía hegeliana como expresión del pensamiento laico digamos panteísta por tanto laico por tanto ateo uno podría como fácilmente hacer ese recorrido que iría en detrimento de la composición del verdadero espíritu alemán que Bismarck lo veía en el campesinado entonces Bismarck fue un particular retractor de Hegel y fue estuvo especialmente a cargo o sea tuvo una especial atención a que Hegel no entrara por ninguna parte cuando ya comenzaba desde Francia y desde ciertos márgenes alemanes a reaparecer eso se mantiene de una u otra manera en el debate que tú mencionabas de Schmitt y Kelsen que Schmitt intenta recomponer ciertas cosas pero él mismo se da cuenta creo yo sobre todo después de los 30 que la influencia o el discurso hegeliano no tiene cabida por algo que Schmitt dice explícitamente en su glosarium dice el derecho lamentablemente se ha transformado en un asunto de tecnócratas hoy día no formamos juristas sino que formamos aplicadores de ley uno podría hacer eso perfectamente de las facultades de derecho latinoamericana y por qué no mundial hoy día no se estudia derecho se estudia jurisprudencia nacional y cada una tiene una suerte de recorrido histórico propio en el caso de Chile eso es aún peor porque se intervienen todas las facultades de derecho con la reforma constitucional del 80 cuando se neoliberaliza no solo en términos económicos sino jurídicos que se va a entender por derecho y pasa a cumplir funciones troncales el derecho tributario y qué sé yo en diferentes países eso va a ser una expresión pero me parece que eso que dice Schmitt es muy claro hay que atender al menos porque obviamente no podemos dar una respuesta acabada a este problema que tiene infinitas aristas pero una también que a mí me gusta mucho atender es cómo Schmitt se da cuenta en ese largo contexto que el disciplinamiento digamos paradigmático si lo queremos ver como Kuhn del derecho implica necesariamente la salida de la reflexión filosófica y pasa con suerte a cumplir una suerte antecedente de los debates teóricos lamento Carlos no puedo decir más pero no me quiero extender en este tema que están cercanosos excelente te lo agradezco Ángelo muy claro muy claro bueno muchísimas gracias gracias Carlos bueno sigue entonces la lista de preguntas abiertas mientras tanto vamos a proseguir con la intervención de Ignacio Jufré otro de los coordinadores y organizadores de estas cuartas jornadas y Gonzalo Sigoleto también había pedido la mano así que los escuchamos bueno ante todo les agradezco enormemente a Ángelo y a Pablo por las exposiciones y en mi caso tenía al menos una inquietud para conversar con Pablo y en efecto tú Pablo señalabas que según la perspectiva hegeliana lo que se ve afectado al violar la ley no son intereses exclusivamente particular sino el derecho en general pues para esa mirada hegeliana que tú describías los individuos son instancias de ese derecho universal sin embargo creo que pensarlo exclusivamente en esos términos omite comprender a los agentes de la sociedad como los principales afectados por las controversias jurídicas y como correlato entonces tengo la intuición de que de que esto tiene algunas tensiones pues llevaría a un estado y a una administración de justicia con un rol muy activo e intervencionista en desmedro o dejando poco espacio a la autonomía individual y a la soberanía popular en la resolución de las controversias o cuestiones comunas digo en otros términos si solo y principalmente es el estado el afectado y no la propia sociedad los propios agentes de la sociedad entonces queda poco espacio para la resolución o articulación o reparación en términos republicanos de los asuntos públicos por la propia sociedad afectada pienso en métodos alternativos de resolución de conflictos ajenos al sistema judicial o la propia deliberación pública entre la ciudadanía eso por ahora y muchas gracias de nuevo a ambos sí mira no la pregunta buenísima yo creo que justamente esa es la intención también de la ponencia generar ese conflicto también entre conflictos y logísticos finalmente entre el universal y el particular un un puro punto cuando digo que esto es intereses particulares sino que es el derecho mismo el que se repone justamente en el ejercicio punitivo lo repuesto no es el estado lo repuesto es la sociedad civil misma ese es un punto el ejercicio el derecho como ley como universal está todavía en el estado de la sociedad civil todavía estamos hablando de sociedad civil lo que pasa ahí yo creo que ahí tiene el punto nodal que hace referencia y me parece una pregunta que da en el meollo del tópico que es justamente esta diferencia entre individuos o seres humanos o hombres etcétera como queramos llamarlo a lo que Hegel llama mention se contrapone a lo que Hegel llamará como personen personas en español ese debate está mucho más calado por un debate humanista la persona humana algo así no es una persona aquí meramente un representante jurídico en este punto entonces en su carácter reductivo es decir cuando no estamos en discusión sobre la subjetividad o sea no estamos meramente en el depurso de la subjetividad estamos hablando en el depurso de el sujeto tomado en cuanto representación de la sociedad civil porque el individuo si nosotros por ejemplo vamos a una obra como la fenomenología del espíritu quizás podemos hacer ese relato hacia el sujeto en realidad el yo vuelto sobre sí mismo pero en la filosofía del derecho a pesar de que todavía estamos en la filosofía del espíritu estamos hablando de en realidad el sujeto vuelto a sí mismo como persona es decir como miembro de la sociedad civil por lo tanto la libertad individual existe pero está permeada por esta necesidad de que impone el sistema de las necesidades finalmente este sistema de necesidades que va de decir bueno nosotros necesitamos un sistema de convivencia ahí lo mencionaba Ángelo que mencionaba mucho más más el mercado el mercado como tal ahí aparece es interesante como analizar porque no es simplemente un mercado económico en la medida que es el lugar de intercambio sino que es el lugar también de las relaciones entre sujetos y en esas relaciones de sujetos se va a dar cuenta este sistema de necesidades necesita un carácter de de ser normado necesita el universal y es universal cuál es el bienestar de la propia sociedad civil lo paradójico al interior del análisis hegeliano es que eso puede significar el sacrificio de tal o cual individuo por ejemplo claramente se puede meter a alguien en una cárcel y para en morde la reposición del derecho en ese caso me parece interesante lo que tú mencionas respecto a los agentes de la sociedad y claro yo de cierta manera tengo la impresión que bueno este estado hegeliano que ya pasando no solamente por este derecho como ley sino ya también el tribunal que yo lo mencioné lo mencioné poco pero ahí ya que lo mencionaba Angelo bueno el tribunal va a ser justamente aquel que es dicho formalmente en la sociedad misma reponiéndose así el derecho a través del tribunal y el estado será ese carácter institucionalizado no es meramente y aquí yo creo que estoy a punto no es simplemente que el estado intervenga porque no podríamos entender al estado como externo en realidad el estado mismo sería esa expresión inmanente devenida de la propia sociedad civil entonces realmente no es que en realidad es la sociedad civil a través del estado interviniendo sobre sí mismo en esa concepción sería el derecho ahora es interesante por ejemplo que en este no me gusta hablar de idealidad del derecho pero en este en esta elevación como universal del derecho el derecho es consciente de la posibilidad de su agravio entonces nos está proponiendo una sociedad no punitiva porque en realidad cree que en realidad siempre la falta va a tener lugar entonces decir bueno la integración de la convivencia en la sociedad civil incluye también su propio agravio a través de por ejemplo los intereses particulares que lo va a hablar como egoísmo en el sistema de las necesidades entonces ahí hay un punto que lo que tú decías respecto a la resolución de cuestiones comunes claro habría un espacio para la reparación de la sociedad afectada ahora por supuesto esto se complejiza mucho más posterior a Hegel Hegel básicamente está tirando unos lineamientos generales al respecto y no le podemos pedir una multiderivación de problemática pero sí en la medida que lo que se repone es el derecho y no la ley sino que la ley tiene que ser la expresión de ese derecho la ley también puede tener su ocaso entonces la ley tiene la posibilidad de la reformulación porque la sociedad civil lo exige y por lo tanto en eso puede exigir por ejemplo la reparación la reparación porque la reparación es justamente ese modo en que el derecho se vuelve a reponer universalmente ahora es interesante lo que va a decir Marx en ese caso en esa medida es que está haciendo figuras ideales lo dirá de esta forma que la medida en realidad esta especie de derecho que se repone a sí mismo pero claro finalmente con eso hiciste la presuposición de la propia privada es decir de la personalización como modo de representación y participación activa dentro de la sociedad civil entonces mete por la ventana justamente la economía política y claro ahí está el elemento también que bueno Hegel contra Hegel podemos hacer los mismos preceptos para ejercer una crítica grande a Hegel en ese caso eso bueno gracias por la pregunta yo creo que no me respondí nada pero bueno pregunto Rita usted es la moderadora no en absoluto vi que tenías tu micrófono abierto estaba esperando que 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 intervinieras bueno muchas gracias gracias por la exposición la verdad que es muy interesante este una pregunta creo que breve espero que breve a Angelo sobre algo que que dijo y luego una segunda pregunta ya muchísimo más amplia y fuera del programa para para ambos la pregunta la pregunta Angelo es sobre dijiste en un momento de tu exposición que bueno la sociedad civil aparece en Hegel creo que fuiste vos quien dijo eso ¿no? es decir no es Hobbes no es Locke no es Rousseau etcétera sino ya es Hegel y aparece porque está ahí bueno el sistema de las necesidades está el mercado ahora mi pregunta ahí en eso es si no entendí mal bueno en primer lugar ahí aparece en Hegel pero yo creo que aparece previamente en toda la vamos a decir así en la filosofía moral inglesa ¿no? y escocesa aparece en Adam Smith digamos en toda la discusión de la ética escocesa está me acordaba del libro de Pierre Rosambalón por ejemplo el capitalismo utópico donde Rosambalón muestra no sé si han tenido oportunidad de verlo Rosambalón muestra hay dos tradiciones ¿no? la del contrato social y la del mercado digamos como mecanismo de resolución digamos de del problema político social digamos ¿no? y ahí muestra toda esa discusión y muestra como eso también digamos ahí Hegel hay toda una recuperación de la discusión acerca de la sociedad civil inglesa digamos ¿no? en esa tradición entonces y después en una parte otra parte dijiste algo así como que no es Adam Smith sino es de David Ricardo entonces no me quedó claro ahí esos dos momentos de la exposición hay una aclaración sobre ese punto la segunda pregunta es como mucho más amplia y también como decía fuera de programa que tiene que ver con pensar en nuestro propio tiempo digamos ¿no? y bueno yo sí tal vez no pienso tanto como Hegel en lo que es y también pienso un poco más en lo que debe ser imaginando un posible horizonte capitalista poscapitalista si ustedes imaginan un horizonte poscapitalista sin Estado digamos ¿no? porque lo que me llama la atención desde hace mucho tiempo en las discusiones filosóficas políticas contemporáneas es que tanto por izquierda como derecha se cargan las tintas siempre sobre el Estado ¿no? ya sea desde una posición neoliberal digamos ¿no? o una posición también más de izquierda también es el Estado digamos termina siendo un poco el sujeto de la crítica política entonces mi pregunta es ¿qué rol ocupa el Estado? ¿cómo ven ustedes al Estado en este contexto actual en un horizonte poscapitalista? bueno una pregunta demasiado larga pero bueno no sé quería conocer la opinión creo que tengo mal voy entrando un túnel creo que no no tengo muy bien cómo responder esa segunda pregunta no claro para no alargarme yo estoy completamente de acuerdo contigo en ambas cosas y creo que hay que precisar algunas cuestiones para que no suene tan taxativo ¿no? primero un horizonte para no alargarme porque eso sí que sería un desastre sería como monólogo muy aburrido sí yo también creo que no solo es posible sino también necesario pensar imaginar proyectar sentir podríamos decir hay como muchas trayectorias de cómo a mí me gusta la palabra imaginación cómo imaginamos un proyecto postcapitalista ahora el punto es ahí me pongo un poco más cínico yo me conformaría con un proyecto postneoliberal y con eso ya creo que podemos aplaudir un par de meses y disfrutarlo con todas las contradicciones que pueda tener ahora ¿qué tiene que ver eso con particularmente con Hegel y por esto yo digo creo que hay que ser hegeliano porque me parece que para imaginar cualquier tipo de posibilidad hay que partir por una reflexión o conceptualización completamente descarnada respecto a lo existente por eso hacía la mención al final decía como uno lee el libro de Carla Alonso y dice no puedo no estar de acuerdo uno lee como ciertas críticas de Düssel y como bueno sí efectivamente es tremendamente eurocéntrico y qué sé yo pero ahí uno inmediatamente dice bueno y que acaso la modernidad no es patriarcal eurocéntrica y capitalista o sea como muéstrenme un lugar donde la realidad no sea capitalista y veamos si por ahí podemos avanzar pero hasta el momento no la hemos visto quizás tuvimos puntos de fuga tuvimos puntos ciegos y lo que hemos tenido particularmente en América Latina en el siglo XXI o desde el fin del siglo XX ha sido intentar identificar experiencias locales más o menos grandes pero locales y la dificultad ha estado en encontrar la representatividad o la disputa que tienen esas formas locales de contención del capital respecto a la lógica universal del capital me parece a mí que en general esa crítica no ha logrado trascender esa fuerza brutal que es la modernidad que se impone por la fuerza de la ley o por la fuerza en sí misma creo que ahí hay al menos un gesto hegeliano que hay que seguir por supuesto que no se trata de ser hegeliano a rajatablas sino con reconocer que la realidad es una brutalidad digamos como dice hegel la historia es la mesa del carnicero y yo eso me lo creo lamentablemente porque así me parece ser pero bueno no me extiendo más sobre eso lo otro dos procesiones muy chiquititas sí efectivamente hay como una suerte de suspecho donde no me quise alargar y es que lo que se está diciendo ahí también es que particularmente en Alemania es hegel el primero en ver el problema de la sociedad civil por supuesto que toma cuestiones de smith de ricardo hay una larga trayectoria bibliográfica sobre no solo qué leyó hegel sino cuándo lo leyó trabajos de norbervase hay mucha cosa ahí y está bastante precisado incluso qué notas tomó de cada cosa eso es cierto ahora dicho eso también es cierto que en hegel la sociedad no es cualquier sociedad como decía Pablo ni la sociedad civil es cualquier sociedad civil sino que a mí como me gusta decirlo en el fondo es que hegel se da cuenta del mercado la sociedad civil russoniana joveciana ya existe lo que existe es el mercado y tenemos que pensar esa individualidad desde el mercado no justo o no y eso es un problema que creo que hegel intenta pensar y se da cuenta que ese mercado tiene una tendencia a la expansión global donde ya las singularidades culturales no es que no importen o no existan sino que son ahora definidas en virtud de ese mercado y eso es un gravísimo problema para la filosofía y respecto a Ricardo esto también habría que preceder un montón de cuestiones pero esto lo mencionaba especialmente a partir de la lectura de Polanyi y es porque Polanyi sostiene que en Smith todavía hay una suerte de confianza en el control que pueda llegar a tener el Estado respecto al comportamiento libre de la sociedad civil o del mercado cuestión que en Ricardo también aparece pero ya no como una confianza sino como una necesidad digamos si dejamos al mercado solo esta cuestión se desbanda por tanto ahí va a salir como toda la lógica un poco más liberal ricardiana liberal en el sentido del siglo XIX es decir vale si dejamos esto libre en realidad nos damos cuenta que hay que contenerlo y que es lo que ensayaba Hegel diferentes funciones de cómo se podría contener y mi impresión es que su relato filosófico es que todas esas intenciones fracasan y con lo único que se queda es con el colonialismo como que en el fondo Félix Duque decía no es colonialismo son los orígenes del imperialismo no es el colonialismo anterior en el fondo es el imperialismo del siglo XX o de lo que va a ser y por lo mismo Hegel tampoco le da solución a ese imperialismo y un autor que a mí me gusta mucho que es Shlomo Abinari el 74 en su libro el problema el concepto de Hegel Hegel y el Estado moderno dice este el único momento donde Hegel propone un problema y lo deja abierto no sabe que perdonen la palabra no sabe que carajo hacer lo ve completamente y no sabe cómo cerrarlo y de ahí se va a tomar Hirschman David Harvey etcétera y decir vale para resolver eso lo que necesitamos es pasar por el marxismo por las críticas de colonial y por un montón de cuestiones más pero no le pidamos más al pobre Hegel que ya lo hemos golpeado todos por todas partes sin justa o injustamente pero sí me quedo con lo primero por supuesto que estamos de acuerdo en que hay que imaginar y pensar salidas de todas maneras ya ahí sí voy a partir con con lo último un par de cosas que decía el ángelo también para ir retomando y que parezca un relato que también con la pregunta para responder esta pregunta gigantesca que incontestable difícil de agarrar pero claro la pregunta es ¿por qué ser hegeliano? de hecho lo hablábamos antes de entrar acá y como experiencia propia nosotros poniendo en Costa Rica y básicamente nos faltaba que nos agarran a piedrazo por estar poniendo en Hegel en un doctorado de estudio latinoamericano entonces básicamente Hegel el eurocentrista viniendo acá a hablar a un doctorado de estudio latinoamericano le decíamos no es que justamente es eso es pensar a Hegel y no es simplemente por el tema que uno que uno se especifica en Hegel cortar cosas etcétera sino porque Hegel funciona a nivel de dispositivo funciona como como decía el ángelo un común gesto a tal punto yo tengo una crítica como lo dice como se está de Shlomo Abinieri incluso con el propio sistema hegeliano yo creo que para mí quizás el único rescatable que tiene un sistema cerrado es la propia ciencia y la lógica pero para mí la estética queda abierta la religión queda abierta el derecho queda abiertísimo etcétera y es porque para mí el fracaso se traslada a la transición de lo lógico a la filosofía real completo y yo creo que es un fracaso que hay que asumir o te lo crees o lo asumes en ese punto y en esa asunción de la problemática es el momento donde uno puede entrar al rescate de tal o cual cosa entonces para mí el modo rescatable que hay por ejemplo de entender ciertos horizontes no es el propio Hegel sino que qué potencialidad tiene el análisis por ejemplo para comprender estos modos y logísticos por ejemplo que lo explicaba acá en un espacio pero que se repite en toda la obra de justamente cómo funciona ese nivel de tensión entre diferentes figuras y por ejemplo hay un punto que es principal es nodal que el tema de lo mencionaba al pasar este poder violencia que justamente funciona a nivel a nivel una figura universal de cierta manera nosotros lo vamos a encontrar por ejemplo también en Marx como un modo de dominación como dominación y que lo traducirá sin leer tengo mis dudas bastante grandes con Gramsci por ejemplo como modo de hegemonía para mí Marx lo hace mismo como modo de dominación el mismo terminología es decir como modo concretizante de la violencia abstracta y ahí hay un punto interesante porque esto da un poco para interpretar justamente ese gesto ese gesto que hablaba Angelo o ese dispositivo que en realidad lo que se puede decir mira con esto se puede entender el modo de funcionamiento de la modernidad y cuando uno habla del funcionamiento de la modernidad o si quiere decir sociedad civil sociedad burguesa acá y hay un punto que se mencionó acá lo civil y lo social son inseparables no es que sea la sociedad y nosotros le añadimos la 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 lo lo civil de hecho yo estoy en una cruzada de de que volver a decir sociedad burguesa o sea sociedad burguesa civil porque en en alemán tanto en Hegel y Marx se utilizan diferentes términos y para el nivel aclaratorio pero para mí que confunde más que es se utilizan por diferentes intenciones para una sociedad civil y para otra sociedad burguesa y es porque realmente el dispositivo es sigue siendo en el modo de funcionamiento de la civilidad o dicho de otra forma de su de su carácter inter intersubjetivo de de la sociedad y en ese punto aparece la discusión por ejemplo ya para no irme tanto por las ramas y responder la pregunta que es no me quería hacer cargo pero bueno que es justamente cómo cómo ver este horizonte capitalista sin Estado en Hegel claro sacarle el Estado es básicamente sacarle la intención y sacarle el utilizar en realidad ese modo en que se repone en esta macro figura dialéctica donde el Estado aparece como ese modo reconciliatorio de la de las figuras precedentes y ahí por ejemplo lo vio Marx que yo creo que no lo resuelve Marx no resuelve el Estado de hecho simplemente como que lo deja de ver pero lo deja de ver como modo finalizante y lo toma a ver como modo interior donde en realidad lo que está al final es la sociedad civil cuando digo al final es al final de la exposición es decir del modo de presentación y aquí hay un tema interesante yo lo mencioné Angelo también lo mencionó que es la exposición la exposición no es más que la otra la cara desplegada del método por lo tanto cuando aquí yo creo que es el carácter donde se puede salvar a Hegel y se puede salvar a tal punto y por ejemplo hacerse estos juicios podemos utilizar a Hegel para pensar América Latina podemos usar a Hegel para pensar el horizonte postcapitalista para la superación del Estado que es que esto nos arrastra tan paradójicamente hablar sobre colonialismo en el caso de Angelo o hablar sobre por ejemplo la administración de justicia indefectiblemente nos lleva a pensar el método es decir indefectiblemente nos lleva a pensar que hay una concatenación conceptual que plausibiliza la categoría en su actividad entonces cuando nosotros nos podemos discutir estos elementos podemos tematizar la experiencia o la empeiría y podemos tematizar la historia pero el análisis es ahistórico o dicho de otra forma es no empírico y ahí entra la paradoja que somos capaces y la gracia de que sea no empírico es que nosotros podamos hacer nuestras preguntas como la que nos formula cómo hacernos cargo del Estado de un horizonte poscapitalista y ahí yo creo que viene el meollo que en realidad tanto Hegel y aquí me atrevo a ampliar el espectro como Marx están pensando justamente el capitalismo en su actividad en su accionar por lo tanto es la modernidad y la civilidad burguesa en su propio en su propia exposición o sea se puede superar pero ya estas categorías quedarían fuera quedarían fuera porque en realidad ya no estarían expresando la modernidad de hecho expresan este modo de normatividad burguesa específica pero en realidad todas estas categorías ya no serían actuales para un horizonte poscapitalista básicamente para decir que no sé cómo corresponde pero bueno bueno gracias 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 por la no respuesta bueno no sé si alguien más tuviese alguna pregunta estamos con algunos minutos ya de pasados del tiempo previsto quedarán para otra oportunidad por lo menos de mi parte algunas inquietudes en relación a esto último que mencionó Pablo sobre la importancia del método y cómo cómo pensar una metodología que no suponga la hipostasear la lógica que vos empezaste empezaste indicando pero bueno yo quisiera darle el lugar a otras personas que tuviesen alguna pregunta y en el caso de que no las hubiera me gustaría me gustaría hacerle la palabra a Ignacio que como dije previamente es otro de los coordinadores de esta actividad si quisiera él oficiar el cierre de este encuentro lo invito a que lo haga bueno a modo de colofón en nombre del grupo quiero expresar nuestra gratitud con la audiencia que nos ha acompañado y con la Sociedad de Estudios Hegelianos y por supuesto más especialmente quiero agradecer a Pablo y a Ángelo por su participación su generosa y brillante participación y quisiera destacar que la presencia de Pablo y Ángelo nos alegra profundamente porque desde los inicios como grupo nos propusimos fortalecer los vínculos con Chile la cercanía desde Mendoza y dado que la regla siempre es pensar en los eventos académicos con gente de Buenos Aires nosotros quisimos también romper un poco con eso y en ese sentido quiero destacar que por cuarto año consecutivo tenemos presente a hermanos o hermanas del país vecino y bueno y eso nos alegra mucho por supuesto que que además bueno Chile ahora está experimentando uno de los fenómenos políticos y constitucionales más extraordinarios quizás de los últimos años en la región y bueno finalmente agradecer a Rita por la cooperación para organizar el evento y la modulación y bueno y por supuesto a Gonzalo y a Carlos que son quienes lideran el proyecto de investigación que tenemos sobre legitimidad democrática en la Universidad Nacional de Cuyo y quienes de alguna manera hacen posible esta inercia de trabajo y y bueno ojalá que el año venidero cuando celebremos el primer lustro nos podamos verla de manera presencial entonces nada hasta la próxima un abrazo y de nuevo muchas gracias a todos y a todas buenísimo gracias a ustedes y gracias a todas las personas que nos presenten que paciencia muchas gracias a todos por quedarse aquí tanto rato y ya tendremos nueva oportunidad en la